Ya llevamos varios años consecutivos y gracias también a los docentes comprometidos que tenemos en cada uno de los centros educativos, a los mismos padres de familia y a la sociedad en general que se ha adquirido este compromiso y pues hoy en día le estamos apostando ya no solo al cumplimiento de los 200 días sino a los 200 días con calidad. Siempre existen pequeños detalles con los problemas de pago pero eso no se debe a las malas administraciones que existan en las direcciones departamentales sino que se debe tal vez a algún error que se cometa acá en el nivel central o a alguna normativa o algo que se haya que cumplir o de repente algún nombramiento pero ya en los últimos meses no hay nombramientos interinos y esta vez tampoco hubieron permanentes. Estos son eventos trascendentales que marcan la historia y que también son los resultados del compromiso de un excelente presidente y una excelente pareja presidencial. En esta vez se van a hacer en el departamento de Atlántida.